Hola, me llamo Noel, soy de Filipinas, de la Arquidiócesis de Dabao. Cuando tenía cinco años yo sentí una llamada un poco extraño. Yo recuerdo que cuando Papa Juan Pablo II era el Papa, cuando veamos a la televisión, veamos que el Papa es cada vez más débil y bueno, me dije a mi madre que yo quiero ser el próximo Papa y bueno, ella la toma como una broma divertida. Este día de ser sacerdote me tomé un poco serio y por eso sus sonrisas están desapareciendo y se convirtieron en caras muy preocupadas. Desde hace muchos años estoy un poco agotado, no sentí nada con mi vida, pero cuando yo entré en el seminario para vivir en tres días, sintió un paz que nunca había sentido en mi vida. Poco a poco están convirtiendo y pasando muchos años y ahora el Señor triunfó y por eso mi madre y mi padre todo lo aceptaron. La universidad es un sueño que hace realidad, es una universidad muy conocida, es una universidad muy bien. Creo agradecer Fundación CARF para que todo lo que hace con nosotros y rezaremos por ellos.